¿En qué consiste el arte de la ventrilogía? Hay que hablar con la boca del estómago sin que tenga uno que mover mucho los labios. Así hacemos que el muñequito no trabaje. A ver señor, vamos a empezar a trabajar. No, 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 yo no quiero. ¿Por qué? No, fíjate que cuando yo estaba en la pancita de mi jefa, mi mamá y mi mamá trabajaban mucho. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo nací cansado. O sea, para allá doy. No, además nunca he trabajado. Entonces, ¿de qué vive? De milagro. No señor, ¿a qué se dedica? Yo vengo de una familia bien acomodada. ¿Tiene mucho dinero? No. Entonces, ¿por qué es que viene de una familia bien acomodada? Cuando estábamos chiquitos, a mis 10 hermanos y a mí, a todos nos acomodaban en una sola cama. Con razón, viene de una familia bien acomodada. Oiga, ¿y para comer se ajustaban? ¿Eran muchos de familia? Claro, comíamos con tenedor y cuchillo. ¿Con mucho lujo y todo, como en el restaurante? No. Entonces, mi hermano con un tenedor agarró un pedazo de bolillo y yo con un cuchillo atrás de él. Que me des la mitad, güey. Ahora, ahí donde acorté, en toda la casa. Uy, a mi mamá la tuvimos que subir en un altar. ¿Qué le querían rezar o qué? No, para que ya no le alcanzara a mi papá, güey, éramos 11. Oye, pero cuando crecí me puse a estudiar. ¿Lo felicito? ¿Hasta qué grado? Hasta la uni. ¿O a la universidad? No, la única escuela que hay por mi casa. Voy a hacer un pequeño examen, una pregunta nada más de matemáticas. Vamos a ver si sabe algo de lo que me dijo. Mire, si usted tiene mil pesos. Sí. ¿Me presta? ¿500 cuánto le queda? Me quedan mil. ¿Por qué? No, no te presto, carnal. Luego no pagas. Ya deje de estar hablando. Mire, si usted tiene... Te lo voy a explicar como a los niños cuando los llevan al kinder. ¿Y cómo? Con bolitas y palitos. A ver, échale. Mire, usted tiene dos bolitas. ¿Qué caray? Oiga. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Estoy checando a ver si no se me cayó una. A lo mejor ya despídese. Ok, muchos saludos para todos. Turísticos para allá, para Cancún. Muchas gracias. Yo soy el muñeco Chester y él es el mago Goalix. Bienvenidos a Guanajuato. ¡Gracias!